Y te veo, es todo lo que quiero Yo vine de este lado, teniendo solo un sueño Ahora no tengo pretextos, ahora hago lo que quiero Amor y es un sueño, conmigo ganaste un premio Vive tu vida, y yo vivo la mía Vive tu vida, y que Dios te bendiga Vive tu vida, y yo vivo la mía Vive tu vida, y que Dios te bendiga Vámonos a high, I put up in my right Vamos a cama para los ensay Vámonos a bailar, toda la noche disfrutar Quiero que me ames más, haciendo cosas que no puedes imaginar Chicas en mi Lamborghini, en su casa bikini Manejando por el city, la llama el sign in Kiki And she love me, I'm in Bali All the way to the alley Vámonos a bailar, toda la noche disfrutar Vive tu vida, y yo vivo la mía Vive tu vida, y que Dios te bendiga Vive tu vida, y yo vivo la mía Vive tu vida, yo quiero adrenalina Vive tu vida, y yo vivo la mía Vámonos a bailar, y yo vivo la mía Oh my gosh, thank you guys so much And I also had the pleasure of working with New York's finest And the Bronx finest